Música Allá por los años 1940 aproximadamente, mi papá trabajaba en un negocio de haciendo mosaico. El negocio se llamaba Materiales Eternos, ¿verdad? Con el paso del tiempo, el negocio tuvo dificultades económicas y cerró, ¿verdad? Entonces la empresa donde trabajaba mi papá pasó a mano de los trabajadores y se formó una cooperativa. A mí desde pequeño me llevaba a que le ayudara porque en el mosaico, cuando uno lo fabrica, al día siguiente tiene que meterlo al agua y luego después sacarlo y luego después acomodarlo. Lo del mosaico es un producto que es más resistente, con el tiempo va mejorando, se pulia, se abrillanta, se hace más resistente y los colores son más vivos, más fuertes. Música Ya en los años 90 entró el producto del vitro piso y pues le fue ganando mercado al mosaico, ¿verdad? Y con el tiempo fue más la demanda del vitro piso que prácticamente las mosaiqueras tendieron a desaparecer. Yo ahorita todavía estoy aquí por el gusto de querer hacer ese producto, ¿verdad? El mosaico es parte de nuestra vida y yo pienso que no debe de morir, que tiene que seguir adelante. Fue una herencia de conocimientos que dejó nuestro padre, ¿verdad? Yo quisiera que no desapareciera. Música Música